Casaloticias de todo el país no se quedan callados, denuncian porque el reportero es usted. Denuncian Elefante Blanco en el municipio de Santelena de Lopón en Santander. Queremos pedirle a la Fiscalía y a la Procuraduría para que defienda los derechos del campesino de este municipio de Santelena de Lopón, ya que no tenemos nadie quien vele por estos contratos y debido a la falta de quien esté pendiente de estos Elefantes Blancos, como ustedes los ven ahí, este Elefante Blanco hace dos años se está trabajando y la ingeniera que estaba en esta obra se vio en la obligación de dejar abandonada esta obra. Eso es, y así hay que decirlo, Elefante Blanco en Santelena de Lopón en Santander. Vamos a hacerle un riguroso seguimiento a este caso. Denuncian presunto despojo de predios en la vereda Salamanga del municipio de Zamacá, en Boyacá. Para presentar esta denuncia ante el medio de comunicación de RCN y hacer un llamado a las autoridades de la alcaldía de Zamacá, Boyacá, la inspección de policía, la oficina Agustín Codazzi y la notaría tercera adjunta y también a la oficina de registro. Vemos como de forma irregular el señor William Alberto Rodríguez Cárdenas y su papá, el señor Luis Aldo Rodríguez, han ido tomando posesión de estos predios que nos pertenecen a nosotros. Vamos a investigar ya mismo este supuesto despojo de tierra. Recibimos todos sus videos a través de la aplicación Casa Noticias RCN o la línea de WhatsApp 32995-4854. De acuerdo a un consejo en el Casa Noticias, no se quede callado. Denuncia.